¡Suscríbete al canal! En la cabecera municipal de Tihuatlán se encuentra el Cristo Redentor, con casi 750 toneladas y 35 metros de altura, considerado símbolo de paz, amor, fraternidad y esperanza no solo de las familias tihuatecas, sino de muchos católicos que concurren a este espacio para encontrar consuelo a los pies del Cristo Redentor, obra monumental que mantiene sus brazos extendidos para todos sin distinción. Para el creador de esta obra, Mardonio Rodríguez Díaz, el Cristo Redentor es una de las obras de fe más bellas y monumentales que se encuentran en la zona norte de Veracruz, que hoy en día ha logrado colocarse como uno de los sitios turísticos religiosos más importantes. Año con año, durante las fiestas católicas o periodos vacacionales, este importante Cristo recibe la visita de miles de turistas, provenientes de varias partes del estado y del país. En su interior está hecha una pequeña capilla, donde se almacena todo el líquido que suda a esta estatua, la cual dicen sus fieles es milagrosa. La historia de este monumento se comenzó a escribir en el 2001, cuando los integrantes del Club del Incén, Eterna Juventud de Tihuatlán, promovieron la construcción de una imagen religiosa en el municipio, un refugio de fe y plegarias donde los tihuatecos pudieran concurrir, logrando el primer término, obtener la donación del terreno. A manos de Lino Gerardo González Calvillo, Gonzalo Brad Velázquez y Culberto Mar. Pero no obstante, a pesar de este importante logro, el proyecto se mantuvo detenido hasta el 2006. Reactivándose de nuevo, contando ya con la participación de Teodoro Cano, que junto con su equipo de trabajo, comenzaron a darle forma a tan ambiciosa obra, ejecutada por el entonces presidente municipal, Francisco Ortiz Llorio. Para mí fue una gran impresión, porque yo creo que es la obra más grande que he hecho, y la más famosa, la de más proyección. Naturalmente, el hacerla junto con tres obras más, pues era para mi felicidad. Rodríguez Díaz mencionó que de esta manera fue como se comenzó a montar la estructura metálica para sostener la escultura de 35 toneladas, hecha totalmente de acero. De ahí que los trabajos no fueron sencillos durante los 18 meses que duró la obra, ya que, en la base, se tuvo que construir un resistente muro de contención, donde se encuentra la plazoleta. Ahí fue donde se asentó la monumental escultura, que mide 31 metros y medio de alto, cuya extensión de sus brazos alcanzan los 20 metros y medio de ancho. Su cabeza es de casi 4 metros de alto, obra que ya terminada tiene un peso calculado de 750 toneladas y 35 metros de alto. Es así como a 114 metros de altura, el Cristo Redentor dirige su mirada a los habitantes de Tihuatlán, extendiendo sus imponentes pero apacibles manos como si lanzara su bendición al mundo entero. Desde el 3 de noviembre del 2007, en que fue inaugurada esta monumental obra. Entre los pobladores se cuenta una aterradora leyenda urbana. Se dice que en los primeros días de construcción, una mujer de blanca túnica era vista frecuentemente por los caminos de dicha construcción. Hasta que un día el cuidador del lugar la siguió entre la maleza. Y al tenerla ya muy cerca, dicha mujer volteó a verlo, dejando caer su túnica blanca, y transformándose en una serpiente gigantesca. El cuidador al ver esto salió corriendo, y se dice que quedó loco después de tan aterradora imagen. Apenas el año pasado, se comenzó a construir a un costado del Cristo Redentor una ampliación de la obra denominada El Santuario Guadalupano, y el Balcón del Ensueño, donde está la estatua de una Virgen de Guadalupe con su respectivo Juan Diego. El escultor tiguateco, y encargado de la obra, Moisés Velázquez Ramírez, dijo que las dimensiones de la Virgen de Guadalupe serían de 5 metros con 80 centímetros, con una base de 1 metro 20 centímetros, y alcanzaría una altura total de 7 metros. Misma obra que para el día de hoy ya está completamente terminada. Por eso, para la próxima vez que visites Tuxpan y sus hermosas playas, te recomendamos pasar a Tihuatlán, a tan solo 25 minutos en carretera, para que conozcas este hermoso lugar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina